Vamos a analizar el tema de las vestimentas. Hay un libro muy lindo que se lo recomiendo. Lo tienen en La Cifría de Ustedes, aquí en Majonora. Se lo recomiendo Puentes para el Alma. Leanlo. Es hermoso. Es de Rabio César Sanado. Vive en Cojaviacó, donde yo vivo. El que le gusta la poesía le va a encantar, porque es extraordinario como en una poesía que puede resumir la peralla. Pero no son poesías solamente románticas, qué lindo. Son para pensar tremendamente. El que lee la peralla y lee la poesía, dice, wow, me está explicando los temas de la peralla de manera tan perfecta y con tanta profundidad. Y lo que hace él es abrirte un tema, te abre un tema y te lo profundiza. El tema que decidió hacer en esta peralla es el tema de la vestimenta. Se los voy a leer. Abrimos en Parallá, Tetzabe. Y vamos a estudiarlo. Todavía no voy a leerlo. Vamos a estudiarlo. En nuestra peralla, Hashem describe cómo deberán ser las ropas con las que los kohanim deben servir en el Betamigash. De aquí aprendemos que la ropa tiene importancia para el judaísmo. ¿En qué sentido? Vamos a ver. La poesía tiene una, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco estrofas. Las leo, leo las cinco estrofas y las desarrollamos. Dice así. Hebreo, no olvides tu esencia. Guarda siempre tu inocencia. Recuerda que tu verdadero tú está en tu interior. No lo traiciones y no lo reemplaces. Por tu apariencia exterior. Segunda estrofa. Pero ten muy en cuenta que tu vestimenta nos cuenta, nos transmite y nos revela bosquejos de tu novela. Tercera. Cada soldado con su uniforme. Cada deportista con su indumentaria. Cada actor con su vestuario. ¿Y quién es el que se disfraza de sí mismo? Cuarta. Sé consciente de tu rol de embajador. Eres sacerdote elegido por el creador. Escoge tus prendas escrupulosamente. Que sean para tu honor y el de tu pueblo constantemente. Última. Vestirse es un privilegio. Que no se convierta en sacrilegio. Cubrir el cuerpo es demostrar que el alma es lo que quieres revelar. Muy bien. ¿Vamos a analizarla? Está clara que quiere hablar de la importancia de la vestimenta y cómo. O sea, yo debo ver la vestimenta como algo muy importante que habla de la persona. Porque por otra parte, no. Nuestra esencia no es la vestimenta, ¿no? Nuestra vestimenta es algo externo a lo que somos. Pero por otro lado, en toda esta pera ya habló de cómo es la vestimenta. ¿Para qué tantas vestimentas? Que sea que el cohen se vista como quiere y listo. ¿O por qué en Shabbat me tengo que vestir con ropas más importantes? O sea, que es importante la vestimenta y el tema del recato. O sea, vemos que el tema de la vestimenta es importante. Vamos a analizar estrofa por estrofa. Estrofa 1. Hebreo. Está hablando Amisrael, ¿no? Hebreo. No olvides tu esencia. Guarda siempre tu inocencia. Recuerda que tu verdadero tú está en tu interior. No lo traiciones. No lo reemplaces por tu apariencia exterior. En primer lugar, tenemos que saber que nosotros no somos esto, el cuerpo o la vestimenta. Nosotros somos nuestra esencia. Nosotros somos nuestra alma. No confundamos nuestro interior con nuestro exterior. Eso es lo que me parece que viene a decir acá el rabio ser sanado, ¿no? La segunda estrofa. Ten muy en cuenta que tu vestimenta nos cuenta, nos transmite y nos revela bosquejo de tu novela. Pero, por otro lado, también es importante cómo me visto. Porque cómo me visto habla de mí. Habla de lo que soy. Entonces, si en el tema del recato, ¿no? Bueno, ¿de qué importa? No, pero si se está vistiendo sin recato, no está bien. Está mostrando un poco cosas que no tendría que ser así o tendría que guardarlo y cuidarlo con más santidad. ¿No? En el tema del recato, por eso nos vestimos con regla. El recato no es solamente la vestimenta. El recato también es la manera de hablar, es la manera de caminar. Pero en el judaísmo también hay tipos de vestimenta, ¿no? Para la mujer, ¿no? También para el hombre, para la mujer. Cosas que no, que no muestre solamente, que no, que no, que no muestre su cuerpo. ¿Por qué? Porque entonces no la están viendo como lo que es. Sino está viendo lo externo, que es el cuerpo. Y antes que todo somos alma. Y hay un problema en el hombre, será un problema, digan, usted puede ser, es un problema del hombre. Pero es así, ¿qué le vamos a hacer? Es así el hombre. Entonces, a veces el hombre se deja llevar por lo externo. Entonces, ve la belleza de la mujer. Pero a veces ve, quiere ver la belleza física. Y el tema es que se vea la belleza espiritual del hombre y de la mujer. Entonces, por eso, tenemos tantas misbots que hablan del recato y de vestirse y no mostrarse, no mostrar demasiado. O sea, que la esposa se muestra el esposo, perfecto. El esposo y esposa, perfecto. Son el matrimonio, uno para el otro. Pero no que se muestre para otros. Entonces, por eso, recato. Dice, que no diga una persona, ¿qué me importa la vestimenta? Igual, sí, pero habla de ti mismo un poco de cómo te vestís, ¿no? Como se viste uno, habla un poco de uno mismo. Tercera estrofa. Cada soldado con su uniforme. Cada deportista con su indumentaria. Cada actor con su vestuario. ¿Y quién es el que se disfraza de sí mismo? O sea, a veces, ¿no? El soldado tiene el uniforme. El deportista tiene su indumentaria. El actor también trabaja de eso, de su vestuario. Pero tenemos que saber que cada uno es uno mismo también. Y eso es parte de eso. Pero la pregunta sería, ¿y qué es de uno mismo? Un yudí. ¿Cuál sería el vestimiento de un yudí? Cuarto. Me parece que la cuarta estrofa contesta. Sé consciente de tu rol de embajador. Parece que a Israel, el pueblo judío, somos embajadores de Dios. Eres sacerdote elegido por el creador. En el caso de la pera allá, el cohen tenía vestimentas especiales. ¿Por qué? Porque él está designado a servir a Dios. Él, lo ven a él como el enviado. Entonces, no está bien que venga todos chaparastroses, todos sus. ¿Qué le importa? Lo importante es el interior. No, no. La gente te ve. Es un tema de respeto. Un tema honorable. Entonces, es importante tu vestimenta. Escoge tus prendas estrupulosamente. Que sean para tu honor, el de tu pueblo, que sean para el honor. Por eso sí, le damos importancia. Y el yudí debe cuidarse más porque somos el pueblo de Hashem. Y tenemos los Israel, Levíim, Kohanim. Sí, entonces sí, hay un tema en el tema de la vestimenta. El hombre tiene el tzitzit. El tzitzit es una vestimenta también de hijos de Dios, hijos de Hashem. Es algo importante. Es un compromiso. Vestirse es un privilegio que no se convierta en sacrilegio. Cubrir el cuerpo. Acá está claro que habla del tema del recato. A ver qué les parece a ustedes, chicas. Cubrir el cuerpo es demostrar que el alma es lo que quieres revelar. Si cubre el cuerpo, él está demostrando que no quiere que te vean como cuerpo. Quieren que te vean como alma. Está el problema del qué y del quién, dice Rabio Sesvitón. El qué es un objeto. El quién es un ser humano. Al ser humano, ¿cómo hay que verlo? Como quién. A un objeto, ¿cómo hay que verlo? Como qué. Está bien, eso está. Pero, ¿qué es el pecado más grande? El pecado más grande es ver un quién como un qué. Ver al ser humano como un objeto. Por ejemplo, la esclavitud. Cuando esclavizan a un ser humano, lo están viendo como un objeto. Lo está esclavizando. Entonces, y también a veces pasa ese error, lamentablemente, en la belleza de la mujer. Si en una revista ponen una foto muy linda de ella, de la mujer, y qué está mostrando, ¿el alma de ella o está mostrando el cuerpo? Entonces, nos está mostrando como quién. Se está mostrando como qué. Y eso no tiene que pasar. El quién es un quién, antes que todo. Y más elevado todavía es a través del qué ver el quién. Por ejemplo, yo puedo ver la creación y a través de la creación puedo ver la grandeza de Dios. Eso es a través del qué ver el quién. Ese es el ideal. ¿Qué por qué? ¿Quién por quién? Nunca quién como qué. Y con el qué elevarme al quién, ese.